La Revolución Neolítica Durante 10.000 años, los seres humanos aprendieron a cultivar los campos y a domesticar los animales. Dejaron de viajar de un lado al otro en busca de alimento. Se asentaron formando poblados. Las primeras aldeas estaban construidas por chozas circulares. Aunque criaban animales, los hombres del Neolítico seguían cazando y recolectando frutos, especialmente entre una cosecha y otra. Los poblados estaban formados por varias casas, con establos y almacenes para guardar los productos de las cosechas. Los animales se guardaban en pequeños corrales hechos con ramas o en espacios más grandes cerrados con cercas de piedra y madera. Los primeros poblados surgieron a orillas de los ríos. El agua se usaba para abastecer a los pobladores y sus animales. También se hacían canales de riego para los sembrados. Todos los habitantes de la aldea habitaban comunitariamente en la preparación del campo, la siembra y la cosecha. Buenos días, yo voy a hablar sobre la alfarería del periodo Neolítico. Los artesanos modelaban la arcilla a mano y luego la dejaban secar o la cocían en pequeñas hogueras que se encendían en el suelo. Se elaboraban grandes recipientes para almacenar granos y líquidos y platos y cuencos para cocinar y comer. Bueno, en muchos casos las cerámicas se decoraban con pinturas o incisiones. La revolución agraria. En el Neolítico se utilizaron pequeñas hachas de piedra para desbrozar y trazar la tierra. Oces de madera para cegar los cereales. El gran adelanto fue el arado, que consistía en ramas convenientemente sujetas que se arrastraban por el suelo, levantando y volteando la tierra. Esta herramienta se adaptó para ser traída por los animales. El arado mejoró las cosechas y alimentación de los humanos subhistóricos. Buenos días, yo voy a hablar sobre los sacerdotes y chamanes. Durante el Neolítico aparecieron los primeros sacerdotes y chamanes, cuya tarea era mantener, acrecentar y transmitir los conocimientos de la comunidad. Conocían los ciclos de la naturaleza e indicaban cuándo se debía sembrar o cosechar. También sabían enfermentarse a los espíritus malignos para curar enfermedades. Eran hombres muy respetados y aún hoy muchas sociedades primitivas creen que el poder de sus chamanes y sacerdotes... Voy, voy, voy.